Oye, DJ, sé que es aterrador, pero ¿crees que puedas ayudarnos? ¡Te prometo que vas a estar bien! ¡Oigan, tengo una idea! ¿Podemos dejar que siga así? De todos modos, ¿quién necesita un satélite? ¡Scutio! ¿Recuerdas? ¡Oh, sí! ¡Scutio! ¡Súbanme! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, te tengo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Un triciclo volador! Gracias, Ricky. ¿Puedes arreglarlo, DJ? Lo intentaré. Esto no es bueno. Es demasiado alto. Amigos, están ahí arriba, ¿qué hacen? Estamos intentando reparar el satélite, para que tus equipos funcionen de nuevo. ¡Ay! Pero el panel de control no sirve y no podemos alcanzarlo. ¡Oh! Solo está fingiendo ser un fuego artificial. ¡Ay! ¿Ustedes tres vinieron hasta acá por mí? ¿Que no DJ le tiene miedo a las alturas? ¿No? ¡Sí! Tengo a los mejores amigos del mundo. Mis Scootbots pueden arreglarlo. ¡Scootbot, reparen! ¡Aquí vamos! Comienza la operación Mantener Limpio a Loop. ¡Zuma y fuera! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un charco! ¡Ah! ¡No, Loop! ¡Por favor! ¡Solo un chapuzón! ¿Qué tan leidoso podría estar? ¡Solo pondré un neumático! Recuerda el plan, Loop. ¡Aww! ¡Oh! ¡Oh! Loop, quédate con Scootbio. ¡Hola, niños! ¿Puedo ver esa pelota, por favor? ¿Qué sucede? ¿Han estado jugando con esto en el suelo? ¡Es una pelota! ¿Dónde más vamos a jugar con ella? Sí, parece que tiene tierra. Esto podría manchar a Loop. Váyanse, por favor. ¡Gracias, señorita y señor! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hay que hacer zoom! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es cierto! ¡Mis padres están limpiando el puente hoy! ¿Ven eso? Tenemos que pasar mientras está del otro lado. ¡Es imposible! ¡No puedo esconderme de la suciedad! ¡La suciedad siempre me encuentra! ¿Podemos hacerlo, Loop? ¿Listo? ¡Zoom y fuera! ¡Sí! ¡Gancho al rescate! ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Es hora de hacer zoom! ¡No puedes hacerlo, Ricky! ¿Por qué usas eso? ¡Ya verás! ¡Creo que no puedo ver! ¡En tu marca! ¿Lista? ¡Grooom! ¡Grooom! ¡Sí! ¿Viste? ¡Lo está logrando! ¡Es lo más rápido que lo ha hecho! ¡Ese rayo rojo es mi hermano mayor! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tornillos flojos! ¡Oh! 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 ¡Ricky! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Estaba a punto de romper el récord! ¡Lo sé! ¡Mi sombrero salió volando! Lo hubiera logrado si no hubiera sido por ese tornillo suelto. Buster, debí hacerte caso y ajustar mis tornillos. Buster. ¿Buster? ¡Buster! ¡Buster! ¿Buster? ¿Buster? ¡Buster? ¡Mira por dónde vas! ¡Entrega de pizza! ¡No es real! ¡Es solo una práctica! ¿Pizza, dijiste? ¿Loop? ¿Loop? ¿Quién es Lou? Mi nombre es Señor Hambriento. Ahora, ¿dónde está la pizza de queso que ordené para mi hambre? ¿Ah? ¿Cuál de todas es? Ahora mi pizza está retrasada. ¡No quiero una pizza fría! ¡El Señor Hambriento es el Señor Gruñón! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Op! ¿Aquí tiene Señor Hambriento? ¡Justo lo que ordenó! ¡Me lo quedo, supongo! ¡Ja! Lo siento, Bleep. Solo estoy fingiendo que el Señor Hambriento está de gruñón. Probablemente porque su bigota le pica un poco. ¡Está bien, Bleep! ¡Sólo fue la primera! ¡Vamos! ¡Aquí hay más! ¡Aquí vienen! Si vas a romper el récord de tu padre, ¡tienes que estar listo para todo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ah! ¡Oh, discúlpame! Solo intento ayudar al pequeño a cruzar el camino. ¡Ah! ¡Aliméntenme! ¡Quiero helado! ¡No puedo hacerlo! ¡Está en mi camino! Así, mira. Así. ¿Entendiste? No, ni un poco. Vas a mejorar. Ups. Uy, ¿qué pasa? Ja, ja, ja. Lo siento, niños. ¡Oh! ¡Steel Awesome! Ah, así me dicen. Pero a veces me dicen, el asombroso Steel Awesome. Pero no tienes que serlo. ¡Oh, soy tu más grande fan! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Eres increíble! Oye, gracias. Ahora regreso. ¿Les gustó el espectáculo? Para ser honestos... No lo vimos. ¡Se pinchó mi neumático! Sí, muy impresionante, ¿no es cierto? Tal vez el mejor. Pero ese final... Necesita... Algo. De todos modos, los veo después. ¡Espera un minuto! Oye, hazlo otra vez, niño. ¿Quieres decir esto? Sí. ¡Ah! 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 ¡Eso es! Ese es el final que estaba buscando. Tengo que intentarlo. ¿Quieren ver? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ahora! ¡ TSILY Awesome! ¡Matkrán! ¿Puedes creer, Lulú? Tuvimos muy buenos momentos. ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! ¡Tengo que recuperarla! ¡Necesito mi pelota! Cambié de opinión. Pondré mi vieja bocina en lugar de ella. ¡Sí! ¡Va a ser fantástico para la cápsula! Quiero decir, si no la hubiera enterrado. ¿Hiciste qué? ¿Quién? ¡Ok! Estoy completamente seguro de que la enterré aquí. ¡Ah! Recuerdo esas rocas. ¡Espera! ¡No! Recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí. ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! ¡Aquí es justo donde no está! ¡Lulú! ¡No la vemos por ningún lado! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca! ¡Justo debajo de una gran nube! ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hay que seguir buscando! ¡De acuerdo! ¡Y aquí! ¡Oh! ¡No, no! ¿Dónde está? ¡Yo no lo vi! ¡No hay señales de ella por ningún lado! ¡Wow! ¡Cuántos caramelos! ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Por allá! ¡Debe ser él! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Barrú! ¡Lulú! ¡Dije a la cuenta de tres! ¡Olvidé cuál era el número tres! ¡La motocicleta fantasma escapa de nuevo! ¡Trase! ¡Barrú! ¡¿Está por allá?! ¡Sigan las envolturas de Caramelo! ¿Está por allá?! ¡Por aquí, amigos! ¡El fantasma debe estar escondido debajo de la rampa! ¡Lo tenemos acorralado! ¿Conozco ese sonido? ¿Señor Speedy? Ese es el juguete de Toot. Ese juguete es total. Y ahí está la insignia del juguete de Buster. No estoy seguro de que sea un fantasma. Muy bien, niños. Salgan de ahí. ¿Tú, Chiqui Buster? ¿Ricky? ¡Nos asustaste! ¡Tú nos asustaste! Pensamos que eran una motocicleta fantasma. Sabía que habíamos usado demasiados polvos en la oscuridad. Por eso todos se alejaban de nosotros a toda velocidad y nos daban sus golosinas. Oye, Loop, tenemos tus caramelos. ¡Sí! ¡Todos mis preciosos caramelos! No se comieron ninguno, ¿verdad? ¡Scutio! ¡Revise el camino más adelante! ¡Cámara de zoom, ahora! ¡Todo limpio! Ok, aquí vamos. Uno, dos, gírenme. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! Tengo mi parabrisas contra el viento otra vez. Gracias, amigos. ¡Buen trabajo! Pero aún no terminamos. ¡Tenemos un problema de baches! ¡Pon tus frenos, Ricky! ¡Ya los tengo! ¡Mis neumáticos están viejos! Ustedes adelántense, amigos. Yo me quedo con Ricky. DJ, ¿puedes mover las barricadas? Con estos neumáticos puedo mover lo que sea. Ahora, si solo pudiera ir todo recto... ¡Luke lo tiene cubierto! ¡Lo hice! ¡Sí! Creo que me he derrapado lo suficiente. ¿Qué tal si me ayudan a parar? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver qué tan increíbles son sus nuevos neumáticos. Amigos motociclistas, ¡a rodar! ¡Perfecto! Ahora todos frenen. ¡Eso es! ¡Más lento! ¡Más lento! Gracias, amigos. No sé qué hubiera hecho sin ustedes. ¡A grabar, escutio! ¡Acción! Para descubrir lo fantástico que es Wilford, preguntémosle a quien lleva toda su vida viviendo aquí. ¿Cómo me veo ahora? ¿No se ven las abolladuras en mi defensa, o sí? Maxwell, de la estación de servicio Maxwell. Cuéntanos sobre Wilford y cómo empezó todo. ¡Oh! ¡Necesitamos música en este lugar! Bueno, hace mucho tiempo, mi padre, Maxwell Sr., abrió un taller justo aquí. ¡Cuando el pueblo apenas estaba empezando! ¡Ay, no! ¿Podemos apagar la música? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! Así que, ¿fue tu taller el que ayudó a que Wilford fuera el gran pueblo que es hoy? ¡Qué gran historia, Maxwell! ¡Oh! Puedo decirlo otra vez con un acercamiento, si quieres. ¡Muy bien, Tut! ¡Me veo bien de cerca! ¡Es Tut! ¡Tut! ¡No hay ninguna luz! ¡Ninguna luz! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Estoy haciendo algo gracioso? ¡Tut es muy divertida! ¿Puedo ver lo que grabamos hasta el momento? Mi escena con Maxwell Sí, está bien, déjame buscarla Más vale que arregle ese tornillo suelto Solo necesito mi llave inglesa Oye Oye, regresa Esa es mi llave inglesa Las herramientas no huyen de sus dueños No tan rápido, jóvenes Lo siento, no podemos detenernos ¿Quién se llevó mi silbato? Les ordeno que se detengan Ya entiendo Hay una motocicleta invisible haciéndome una broma Bueno, quien quiera que seas motocicleta invisible Ese silbato es propiedad de la policía No puedes quedártelo Oye, un paseo en buzón Dud es la mejor No te preocupes, Dud Yo te salvaré Solo quédate quieta No te estás quedando quieta Regresa, llave inglesa Te prometo que voy a comprarte una caja de herramientas más cómoda Quien quiera que seas No creas que no voy a infraccionarte ¡Oh, no! Ricky, me estoy maneando Debemos detener esto y salvar a Toot Vamos por un doce Oficial atascado Iré a ayudarlo, Oficial Bunker Oh, y todo es mi culpa No, no lo es Loop y yo somos los que arreunamos el camino Cada vez que pasa algo, probablemente fui yo Sí, pero yo estaba a cargo Debe asegurarme de que tuvieran más cuidado Se supone que yo soy la responsable Bueno, no creo que significa que tienes que hacer siempre todo bien Significa que si algo sale mal, debes arreglarlo, sin importar qué No podemos hacerlo sin ti, Scutio Es cierto, está bien ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! No estoy segura en dónde estaban las líneas Pero sé cómo resolver esto Ricky, ¿puedes ayudar al Oficial Bunker? Por supuesto, líder de pintura Loop, DJ, síganme DJ, quita estas líneas Loop, haz una línea nueva desde aquí ¿Qué hacemos? Aquí no había líneas antes Ya sé, solo confía en mí ¿Listos? Y pinten Uno, dos, tres, pinten Uno, dos, tres, pinten Uno, dos ¿Estás segura de esto? Es tu única oportunidad de dar vuelta Me detuve Y aquí voy otra vez ¡Cuidado! Muy bien Ahora vas hacia el otro lado ¡Es perfecto! Ahí está el lugar de la construcción ¡A todo velocidad! Gracias, semáforo volador mágico ¡Hola niños! ¿Han visto a Ricky? ¡Oh, ya casi llego! ¿Qué fue eso? ¡Esto es divertido! ¡Ya casi llego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Ahí todos se rirán de mí! ¡Ay! ¡Eso suena muy mal! ¡Tus amigos te necesitan ahí! ¡Ah! ¡Ricky! ¡Sillón Osum! ¡Estil Osum al rescate! ¡Nunca pasará sobre mí, Stil Osum! ¡Yo soy el villano! ¡Ah! ¿No contabas con mi... ...motocicleta ninja de torbellino neumático? ¡Tú torbellino neumático es demasiado fuerte! ¡Ah! 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 ¡Por algún motivo me han vencido! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Tut! ¡Tut! ¡Wow! ¡Ahora sí estoy en defensa! ¡Ayúdame, Ricky! ¡Tut! ¡Es hora de hacer zoom en serio! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Sujétate! ¡Apresúrate, Ricky! ¡Qué ! ¡ 받고, Lee! ¡Te detengo, tute! ¡Aquí vamos! ¡Specrítate! ¡Wow! ¡Oh! ¡ vírgidas! ¡L NT! ¡Lo siento, Maestra Bikeley! ¡El horario es el horario! ¡Oh! Espere! ¡Ahí están! Maestra Bikeley, la carroza está aquí. ¡Lo lograste, DJ! ¡Ya lo he hecho, DJ! Sabía que podías hacerlo. Lo siento, niños, pero llegan demasiado tarde. La regla 43 del Código de Festivales dice que ninguna carroza puede unirse al festival una vez que éste avanza por la ruta designada. No puedes discutir con el código. Ay, lo siento tanto, niños. Lo intentaron. Ahora hay que despejar la calle. Yo lo haré. ¿Qué? ¿Jalaste eso hasta acá? Es correcto, Oficial Bunker. Él lo hizo. ¡Steel Awesome! ¿Ese es el Super Ultra Mega Rayo del Caso 87? Sí. Bueno, ya saben el código del festival. En realidad, son recomendaciones más que reglas. ¡Apresúrense! ¡Aún pueden alcanzar la última carroza! ¡Sí! ¡Supers! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡A todo el mundo le encanta Steel Awesome! Es el mejor héroe de todos. No creo que le estén aplaudiendo a Steel, DJ. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Les dije que DJ lo lograría. ¡DJ! 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 ¡Bien hecho, DJ! ¡Suerte y preciso! ¡Oh, esa es mi pequeña motocicleta! Está bien, amigos. Solo relájense. Hoy vamos a ver qué tan bien trabajan en equipo en situaciones de rescate. Sí, tenemos algunos trabajos de rescate para ustedes. Es una motocicleta para rescatarla. ¡Ayuda! ¡Excelente actuación, Blip! No estoy actuando. Esta rama está apretando mis rayos. Hermano, él es muy bueno. Si pueden completar estas tareas, tendrán sus placas de rescate. ¡Hay que ponerlos en acción! ¿Amigos? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Listo! ¡A toda marcha! ¡Ahora rescatemos a Blip! ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Wee-hee! ¡Lo logramos por completo! ¡Nos van a dar nuestras placas! ¡Somos los mejores! ¿Qué? ¿Lo logramos? No se preocupen, equipo. Prepararemos todo otra vez y pueden intentarlo de nuevo. Pero ya pasamos todas las pruebas. ¿Lo hicimos? ¡Oh! Estoy muy seguro de que todo lo que hice fue chocar varias veces. ¡Suscríbete!